En este canal no discriminamos a nadie, así es que hoy tenemos esta hermosura Los SEGAS, la Master System, la Genesis, el Game Gear, todos los chidos hasta la SEGA CD Se vienen en tu consola Wii, eso suena muy feo ¿verdad? Los dos mensajes importantes de cada video, esta es una serie de videos, ve los de este video para que sepas que está pasando Ya pasamos cerca de 5000 juegos a la consola Wii yo creo, ya está llenita Vamos ahora a esta cosita bonita que fue la competencia de la gran n en los noventas La SEGA, lo dije bien, lo dije bien, ya sabemos que hacer y la contraseña del archivo está en mi Instagram Siga mi Instagram y suscríbete al canal que es el único precio por cual yo hago estos videos Ok, suscríbete, quiero otra plaquita de estas, por favor, si eres nuevo ya sabes que hacer ver los demás videos Para que tu Wii quede chulada Lo más que decir, si ya sabemos que hacer los demás que unieron todos los videos Vamos ya a lo que nos ruge, chencha, que me siento bien Aquí está el regalo, en la descripción del video ya te lo sabes Descomprímelo y la contraseña está aquí en mi Instagram, sigue en mi Instagram Vamos a descargarlo y cuando se descargue va a pasar esta carpeta, pum Tres carpetas, un archivo, ok, vamos a tarjeta SD Aquí está nuestra tarjeta SD llena de todo lo que hemos puesto en los demás videos Para que no nos equivoquemos, vamos a ver estos dos, tres y cuatro 64 y Game Boy, no los ocupo ya, fuera de aquí No te ocupo Primero la carpeta Apps, carpeta Apps en la SD Pasamos esta carpeta a la carpeta Apps No hay pierde Y ahora, estas dos carpetas O ya, hay que pasar las tres Las tres A la raíz de la SD, ok Las dos carpetas y el archivo Watt Vamos a esperarnos un momento que se pasen, son 2 GB Te recuerdo, si no sabes que es todos estos archivos Que estamos pasando, amigo Son la serie de los videos, ok Esto es para los suscriptores que están viendo desde el primer video Como liberar su Wii Así es que, ahí está todo, amigo Todo lo que quieras hacer para tu Wii Una memoria de SD, si llegas tu Wii formateada Ya la tienes desde el primer video Te espero aquí hasta este punto, ok No se quedes aquí Te me adelantaste, chavo Si es que, ya sabes que hacer Y suscríbete al canal Porque si esto sigue gustándoles Yo les voy a traer más consolas Más emuladores, ok Porque se vienen cosas bien perros en este canal Y recuerden darle like y comenten cualquier duda Vamos a ver si ya se pasaron todos ¡Listo! Ya se pasaron el archivo Las carpetas y ya todo está Vamos a quitar la SD y vámonos para la Wii Entonces, ¿sabes cómo funciona esto? Vean nomás cómo está quedando la consola Vean nomás cómo está quedando la consola Veámonos aquí al Combi Channel Comenzamos rapidísimo todo este show, ok Nuestro mejor amigo, Wiimote Lite Vámonos para allá Cargamos Esperamos un poco Ya saben, en la parte de abajo What? Manager Botón A Botón A otra vez Y buscamos el archivo What? Aquí está Gen Plus GX Botón A No hay pierde Le damos al botón A para continuar Y aquí el botón Home Ya Botón Home Vamos a Loader Al Home Blue Channel Porque ahí también quiero presionar el botón Home Rápidamente Botón Home Se llega al menú de sistema Y ahí va a estar Nuestro gran amigo Azulito Ok La competencia El mal amigo Ahí está el sónico Segatón Le damos aquí Botón A Rock and Roll Comenzamos Sí No hay pierde Voy a enseñarles cómo configurarlo Ok Aquí tenemos de dos El Wiimote Y el control de Gamecube Vamos a darle aquí al botón A Para continuar Primero Lo primero Vamos aquí Con la cruceta Así Así lo tenemos Aquí Opciones Primero En sistema Todo tiene que estar tal cual Aquí ya todo está bien No tienen que cambiar nada Botón B Y vamos aquí A controles Controles Aquí vamos a presionar el siguiente Ok Así tiene que estar Y aquí Vamos a darle a la cruceta Prager 1 Le damos botón A Y vamos a ponerle aquí Input Device Aquí en Input Device Vamos a ver que queremos Si el control de Gamecube O el control de Wiimote En mi caso Quiero usar el de Wiimote Porque aquí estoy aquí Ok Le damos aquí botón 2 Y ahí está Input Device Este controlcito Así está Así agárrenlo Le damos al botón B Para Back 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 Y aquí En Load Game Podemos usar cualquiera De estas consolas Tenemos la Mega Drive La Sega CD La CG No sé cuál sea El Game Gear Y el Master System Vamos a la boca más clásica Que es el Master System Botón 2 El botón 2 es como la Vamos aquí a buscar lo siguiente Vamos a esta carpeta Que se llama G Plus GX Y vamos a buscar aquí Juegos Master System Vamos a elegir cualquiera Cualquiera Los Locos Adams Ahí ya tiene que cargar Ok Ahí ya está cargando Pero nada más estamos configurando No queremos jugar ahorita Vamos a través al menú Aquí al menú Home Vamos a Load Game Ya tenemos Master System Vamos al Mega Drive Al famoso Genesis Botón 2 Ah miren aquí ya está configurado Cualquier juego de la Genesis Hasta puse el Mega Man X Nomás por Mamón Si tienen problemas de video Como lo que voy a pasar ahorita Le dan opciones En video Aquí Le ponen En Display Original O Intercalado Original Ok Modo de TV En 60 Todo esto Dejenlo tal cual Como está Ok NTC Bordes Todo Aspecto Original 416-9 Ok Porque estamos en pantalla grande En Sega CD Cargan el primer modo la BIOS Y les tiene que aparecer la BIOS Ok Ok Otra vez al menú Lo Add Game Sega CD Y aquí vamos a presionar Este de Sonic Para jugar el Sonic CD No les puse este juego Si quieren ponerles más Ahí descarguenlo Ven Se puede Ahí está Lo Add Game Igual En el Game Gear Buscamos Game Gear Vamos a la consola Gen Plus GX Juegos Game Gear Y aquí está cualquiera Al que quieran ustedes Ahí está configurado Lo Add Game El CG100 Igual Gen Plus GX CG100 Y ya está Ahí ya tiene que estar todo Master System CD y Mega Rives Ok Y aquí se van los que tienen recientes Es todo lo que tienen que hacer aquí Ya cual si quieren salirse Vamos aquí A Botón salir Y regresamos al menú de sistema Y es todo Mejorada la configuración Pero teníamos que hacerla Y ya tienen los Sega Ok Amigos Nos queda un espacio Si ustedes quieren ir a ese espacio Depende de ustedes Si estos videos llegan a buenas reproducciones A buenos likes Y mucho apoyo Vamos a hacer más consolas Por ahora acabamos los del Wii Voy a subir más consolas Que me están pidiendo la Wii U Vamos a la Wii U ahora Vamos a los Playstation Vamos al Xbox Ya liberamos las DS Ya está el Wii listo Si quieren que siga con lo de Wii Están bien que hacer Denle like Y nos vemos A la siguiente Consola O al siguiente video de Wii Todos los que quieran aquí Van a estar Sobrevendo Yo les explico todo Vamos a la próxima Suscríbanse Y adiós Bye bye Bye